hola qué tal gente espero que estén todos muy bien el día de hoy pues bueno les traigo un recurso y en esta ocasión ya había hecho un vídeo anteriormente obsequiándoles un paquete bastante grande de precept y pues fue por cuando llegué a los 5000 suscriptores en el canal y pues hace unos días me di cuenta de que ya son más de 6000 en el canal y he querido volverles a hacer un pequeño regalo como ese y en esta ocasión les dejaré más de 200 precept para que los puedan descargar y utilizar como quieran ya saben se los dejaré el enlace se los dejaré en la descripción de este vídeo y los pueden descargar directamente desde mi página web por favor lean las las instrucciones para para que puedan descargarlos y les voy a mostrar un poquito de lo que trae este paquete pero después de bueno estamos ya acá en en lightroom y lo que voy a hacer pues bueno ya tengo algunas fotografías acá a las que quiero 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 mostrarles cómo se ven los preceptos por ejemplo este precepto me encanta lo pueden modificar perfectamente les dejaré enlaces de cómo instalar de cómo exportar y de cómo adaptar un precepto en cualquiera de sus fotografías en la descripción de este vídeo para no ser tan repetitivo pueden utilizar todos estos preceptos son vienen de igual forma que el paquete anterior viene pues mixeado con preceptos para paisajes preceptos para retratos preceptos hdr preceptos blanco y negro entonces para que se puedan poner ahí un poco creativos y poder editar sus fotografías algo que les recomiendo ahorita que están viendo les voy a ir pasando acá y pueden ir viendo en la miniatura cómo se va viendo el precepto algo que les recomiendo es siempre pues intentar no dejar el precepto sólo así como está sino siempre modificarlo un poco para adaptar lo mejor a la fotografía sí para que no se vea como va como que si fuera un un filtro de esos medio raros no que encuentras a veces en las aplicaciones que por cierto les tengo un par de vídeos preparados relacionados con aplicaciones para el teléfono para poder editar sus fotos de forma profesional en el teléfono así que muy atentos si son nuevos en el canal suscríbanse para y activen la campanita para que les notifique youtube cuando suba esos vídeos y eso es pues básicamente todo lo que quiero decirles en este vídeo que muchísimas gracias por el apoyo por estar acá por suscribirse al canal es posible que mucha gente pues sólo descargue el recurso y no se suscriba y pues lástima no pero para los que se suscribe se suscriban ya saben en la página web a la hora de descargarlos los presets van a dejar su correo electrónico para yo notificarles siempre que suba recursos gratuitos y también acá en youtube los mantendré al tanto así es chicos que espero que estén todos muy bien les voy a dejar acá un poquito de lo que estoy viendo en los presets y pues ya saben descarguenlos y disfrútenlos les dejaré mi hashtag para que compartan sus fotos en instagram y pueda yo verlas se los dejaré en la descripción y ahora mismo acá apuntado para que lo tengan en cuenta y nos vemos y 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